Y las autoridades buscan a un conductor que impactó varios árboles y un muro, esto en la carretera 199 en dirección de Guaynabo hacia San Juan. A consecuencia del choque, el carro se quemó y fue abandonado en el lugar. El vehículo fue ocupado por las autoridades, quienes trataban de investigar si el mismo fue hurtado. La policía no pudo precisar la marca ni tablilla del vehículo abandonado.